Mientras tanto en Yaracuy en vivo y directo una nueva marcha antiimperialista. Diosdado Cabello toma la palabra, vamos a escucharlo. ¡Agua! Y nosotros nos sentimos en verdad, si no contentos muy satisfechos y si no satisfechos muy contentos. Nos sentimos en verdad con el corazón a millón. Cuando sabemos que el pueblo bolivariano, el pueblo chavista, el que no se rinde, el que está siempre presente, apenas es llamado para defender la patria, dice presente, el pueblo sale a la calle a defender la patria de cualquier ataque de la contrarrevolución. Hermanos y hermanas, saludamos a nuestro querido compañero y hermano gobernador Julio León Heredia. Julio León Heredia, vicepresidente de organización del Partido Socialista Unido de Venezuela. Nuestra hermana Margot Godoy, quien es vicepresidenta del partido para Yaracuy y Cogedes, a nuestro compañero alcalde y con él a todas las alcaldes y alcaldesas del estado Yaracuy, a los constituyentes, a los diputados, a los concejales, pero sobre todo, y desde nuestro corazón, un saludo al pueblo de Yaracuy, pueblo invicto en todas las batallas. Nuestro abrazo y solidaridad a los partidos y a los militantes, las mujeres y hombres de los partidos, del gran polo patriótico, del PPT, de la UPB, del PCB, de Tupamaro, del MEC, a todos los partidos y a todos los movimientos sociales y desde nuestro corazón, un gran abrazo a todos los militantes, mujeres y hombres del Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido vanguardia de la revolución bolivariana. Hermanos y hermanas, hemos convocado por instrucciones de nuestro querido hermano Nicolás Maduro a la movilización permanente, a la alerta, nos llamó Nicolás, nos dijo Diosdado, nos declaramos en alerta, declara al partido en alerta, declaró a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en alerta, declaramos al pueblo revolucionario todo en alerta en todos los rincones de la patria. Y algunos dirán, ¿por qué? ¿por qué? Saben ustedes que el imperialismo desde ya, y con el imperialismo los que se han creído jefes de ese imperio, siempre tienen ya 20 años intentando derrocar la revolución bolivariana, con el comandante Chávez y con el hermano Nicolás Maduro, siempre atacando a nuestro pueblo, siempre se han conseguido unos lacayos, una oposición miserable, un liderazgo opositor miserable, nauseabundo, huele a azufre, la dirigencia opositora en Venezuela, y como no han podido con Venezuela, no han podido con Cuba, no han podido con Nicaragua, la enfilaron sobre la hija predilecta del padre Bolívar, la enfilaron contra Bolivia, pueblo humilde, contra Evo Morales, un ser humano extraordinario, un ser humano grande en espíritu, un espíritu superior, el de Evo Morales, un espíritu difícil de conseguir en un político, Evo Morales es un hermano y un extraordinario compañero, recordemos, y yo estoy seguro que ustedes lo recuerdan, aquel 6 de marzo del año 2013, cuando caminamos desde allá, desde el hospital militar hasta la academia militar de Venezuela, con la carroza que llevaba a nuestro comandante Hugo Chávez, y saben quién estuvo en toda esa marcha, al lado del comandante Hugo Chávez, el indio, el jefe indio Evo Morales, hermano de la tierra venezolana. hemos aprendido a querer a Evo Morales, por su dignidad, por su amor, por el humilde, por su desprendimiento, por su entrega, por su solidaridad, siempre, siempre, cada vez que Venezuela es atacada, el primero que sale a defender a Venezuela es Evo Morales, en cualquier circunstancia así ha sido. Y lo ha hecho ante quien tenga que hacerlo. en el mes de julio, le tocó hacerlo frente al propio jefe del imperio. Y se lo dijo al frente. Y ustedes saben que el imperio es muy arrogante. El imperio cree que puede atropellar a todo el mundo. Y dijeron, vamos por ti. Aprovecharon el momento de unas elecciones. Unas elecciones donde nadie tiene dudas que ganó Evo Morales. La única duda que había en algún momento era si había ganado con más de 10 puntos o menos de 10 puntos. Las auditorías y el conteo de los votos determinó que ganó por más de 10 puntos. que hizo el imperialismo propició un golpe de Estado. Con la matanza siempre de los más humildes. Con la complicidad de una oposición lacalla, enfermiza, fanática. Y con el la anuencia de algunos traidores a la patria. Traidores a su propio pueblo. Dieron un golpe de Estado donde participan partidos políticos empresarios, sectores militares y sectores de la policía. Y dijeron los señores o el señor comandante del ejército señor Calimán dijo que ellos le sugerían la renuncia a Evo Morales para que no hubiese enfrentamiento entre el pueblo porque ellos no iban a salir a reprimir al pueblo. Eso fue hace tres días. Cuando Evo Morales forzado por las circunstancias y por el golpe de Estado decide separarse del cargo se le olvidó a este irresponsable que el ejército no era para atropellar al pueblo y salieron a atropellar al pueblo pobre al pueblo humilde. Lo mismo hizo la policía. para ellos el pueblo el pueblo pobre para ellos no tiene derechos. Los únicos que tienen derechos son los pueblos de la oligarquía o los que se creen oligarcas. Pero ¿qué está pasando en Bolivia hoy día? Hoy, anoche, antenoche ¿qué ha pasado? Un pueblo en su mayoría indígena guerrero noble, valiente, humilde pero que cuando sale según su propia consigna si salimos llegamos. Cuando ese pueblo sale sale decidido y hoy día ese pueblo está en las calles de toda Bolivia ese pueblo hoy está enviándole un mensaje a la oligarquía y a la burguesía de Bolivia y al imperialismo y ese pueblo que pide queremos a Evo queremos a Evo que vuelva a Evo que vuelva a su presidente el que ellos eligieron no al que está poniendo a la que está poniendo el jefe del imperio se pone de moda de moda los autoproclamados y autoproclamadas se acaba de autoproclamar una señora ya sin congreso sin nada y algunos traidores a la patria a las bolas del imperialismo le pusieron su banda la banda de la desvergüenza del atropello de la miseria nosotros desde aquí le mandamos nuestra solidaridad a los pueblos originarios de allá de Bolivia con su líder al frente Evo Morales un gran soldado un gran guerrero y estamos seguros que más temprano que tarde pero mucho más temprano de lo que la gente se imagina ocurrirá en Bolivia lo que ocurrió en Venezuela en el 2002 cuando el pueblo decía volvió 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 y en Bolivia el pueblo dirá volvió 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 y volverá hecho millones y volverá hecho patria hecho pueblo hecho revolución el gran líder Aymara Evo Morales y se prepara la derecha y nos amenazan a nosotros aquí en Venezuela nos dicen que no va a haber navidades ¿ustedes se enteraron? no que no va a haber navidades que no va a haber navidades amenazan al pueblo con que no va a haber navidades ilusos ilusos amenazan al pueblo que van a generar disturbios desórdenes por eso nuestro hermano presidente Nicolás Maduro consciente del rol y del papel histórico que tiene la revolución bolivariana nos ha declarado en alerta en alerta en alerta permanente y así como estuvimos aquí ahí cerquita en ese cerro en la pata de ese cerro ¿cómo se llama la avenida? el cerro capuchino y la avenida la perimetral un 2 de octubre del año 2012 en esa calle ¿saben quién estuvo? Hugo Chávez y hoy Hugo Chávez está aquí junto al pueblo de Yaracuy y nos dice a cada uno de nosotros que aquí no se rinde nadie que aquí levantamos las banderas de Bolívar levantamos las banderas de la independencia de la soberanía que aquí hay un pueblo aguerrido y a este pueblo yaracuyano no lo van a enseñar a pelear y a este pueblo venezolano no lo van a enseñar a pelear este pueblo sabe pelear este pueblo sabe luchar y estamos seguros que si intentaran hacer algo contra el hermano presidente le vamos a dar la más grande elección le vamos a dar la más grande paliza que ellos puedan imaginar con un pueblo en la calle y les hemos dicho era el comienzo que el comandante Chávez dijo de Sabaneta Pamiraflores venía desde Sabaneta estuvo en Cogede y se llamaba así desde Sabaneta Pamiraflores hasta aquel hermoso acto el 4 de de octubre en la avenida Bolívar bueno varias avenidas en verdad hoy nosotros tenemos casi que la misma consigna el sábado el sábado el sábado el sábado nos vamos para Caracas nosotros sabemos de calle porque nosotros somos callejeros nos hemos criado en las calles nos hemos criado en el combate nos hemos levantado en el combate y cada batalla la convertimos en una victoria porque no nos entregamos y yo se lo voy a decir a los que están todavía creyendo la paja que habla Juanito Limaña que si alguien tiene capacidad de paralizar este país en cada rincón de esta patria es el pueblo revolucionario el pueblo chavista ayer había hubo pues con el compañero presidente un acto con la milicia ya pasamos de 3 millones 200 mil milicianos en toda Venezuela rumbo a los 4 millones pero les voy a decir algo señores de la derecha siganle creyendo las mentiras a Juanito Limaña que Juanito Limaña se los va a llevar con él cuando él se vaya para allá para Estados Unidos huyendo como un cobarde como lo que es cuenten que se los va a llevar a ustedes miren el partido socialista unido de Venezuela desplegado en toda la patria ustedes lo saben Yaracuy lo sabe lo sabe coger es que está aquí su gobernadora tenemos ya más de 48 mil comunidades una por una una por una 48 mil comunidades identificadas organizadas y con jefe o jefa casi siempre jefa tenemos 293 mil calles en todo el país cada calle organizada con jefe o jefa incluida la calle donde vives tu Juanito Limaña por si acaso tenemos nosotros las cuadrillas de defensoras y defensoras de la paz por aquí vi yo uno de los que estuvimos aquí estaba aquí está este hermano con su muleta en la mano y su fusil en la otra defendiendo la patria entrenándose para defender la patria cuadrillas de defensores y defensoras de la paz en todo el territorio nacional y se los voy a decir no necesitamos hacer no necesitamos hacer 3 millones 200 mil llamadas para convocar a los milicianos no a las milicianos hay una estructura que funciona perfectamente perfectamente y al llamado de la patria las milicias dicen presente al llamado de la patria las VCH dicen presente al llamado de la patria los jefes y jefas de calle dicen al llamado de la patria el pueblo dice presente así es las cocineras de la patria dicen los trabajadores dicen los jóvenes dicen las mujeres dicen casi no se oyó los campesinos dicen la milicia dicen los hombres dicen le ganamos los hombres a las mujeres yo escuché los hombres dicen que van a discutir por favor le podemos dar la razón si quieren pero no discutan eso un chance más uno más los hombres dicen tan segura las mujeres dicen las mujeres dicen y Aracuy dice Venezuela dice ¿para dónde nos vamos? ¿para dónde nos vamos? no estamos jugando carrito escualio no vamos a jugar carrito ustedes no volverán a gobernar esta patria más nunca ni por las buenas ni por las malas aquí de ahora en adelante con Chávez llegó a gobernar el pueblo llegó el pueblo a Miraflores y de ahí no se va más nunca no volverá la burguesía los estudiantes aquí están los estudiantes de medicina presente los médicos dicen presente los educadores dicen decimos presente y lo decimos con el alma no andamos nosotros acomodándonos no no una pose con una pose y una cámara que no 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 esto es desde el corazón que lo decimos el cenifa dice presente también dice miren aquí hasta los niños y las niñas dicen presente porque nosotros estamos trabajando en verdad para entregarle a nuestros hijos a nuestras nietas es una patria libre soberana y el mazo dice presente y Darío viva dice entonces hermanos y hermanas que quiere la derecha intentar hacer en Venezuela lo que hicieron en Bolivia en Bolivia se van a arrepentir toda la vida se lo garantizo en Bolivia se van a arrepentir toda la vida esa película no ha empezado esa película está empezando apenas con un pueblo que sale a la calle a exigir el regreso de su presidente de su presidente Evo Morales ¿y es ese Juanito Alimaña? ese hijo muy elegante pasa ese ese rabo de paja vale entonces hermanos y hermanas ¿qué quiere la oposición? llamar a la violencia en Venezuela no van a poder tienen una gran oportunidad en el año 2020 aquí en Venezuela va a haber elecciones aquí en Venezuela va a haber elecciones en el año 2020 truene llueve o relampaguee elecciones a la asamblea nacional ¿cuántos diputados elige Yaracuy? 5 ¿Yaracuy elige? 5 5 diputados ¿cuántos vamos a sacar? 5 ¿cuántos? 5 a la derecha no se le puede dar ni esto vean lo que nos lo advirtió el comandante Chávez muchas veces nos lo advirtió el comandante Chávez y nos decía y nos alertaba del peligro de lo que significaba la derecha con algún poder fueron a la asamblea nacional inmediatamente llamaron al desconocimiento de Nicolás Maduro como presidente han perdido allá y 5 años casi y hoy el mamarracho que está al frente de esa de esa institución en desacato anda en campaña les voy a decir algo ni siquiera ya anda en campaña para ser candidato presidencial no él anda en campaña para ver si repiten esa asamblea nacional un año perdido en su máxima expresión nunca antes la oposición venezolana ha estado peor que como ha estado bajo la dirección de este señor nunca antes sin rumbo sin liderazgo aguada sin convocatoria floja dividida sin militancia absolutamente la nada ahora en Venezuela ustedes saben que tenemos muchos problemas muchos provocados por ellos la gran mayoría o como consecuencia del bloqueo como consecuencia de las sanciones yo preguntaba hoy cuánto había subido por ejemplo el dólar en estos dos o tres días de 20 mil a 31 mil preparándose para la fecha que ellos dijeron ah preparándose para qué para qué van a atacar el palacio de Miraflores van a tomar un cuartel Juanito Alimaña te vas a poner al frente vas a vas a intentarlo yo no sé si hay por lo que pasa que todavía hay gente que cree en unos figurones como este van por muy mal camino muy mal camino en verdad es una recomendación en verdad es una recomendación nosotros nos hemos preparado a conciencia para defender la revolución sabemos a qué nos a qué nos exponemos si la cuarta república y sus derivados vuelve a poner un pie en el palacio de Miraflores nuestro pueblo lo sabe ya nosotros lo vivimos los más viejos 20 años de persecuciones este pueblo de Yaracuy lo vivió corrupción por todos lados Venezuela entera la vivió asesinatos desapariciones el pueblo campesino de nuestra patria lo vivió los trabajadores y las trabajadoras lo vivieron las mujeres lo vivieron los niños de la época lo vivieron sin derecho al estudio sin derecho a la salud y yo recuerdo que un día dije aquí mismo en Yaracuy que a la hora de cualquier cosa nosotros nos veníamos para Yaracuy a combatir junto al pueblo de Yaracuy porque sabemos que este pueblo no se rinde en ninguna circunstancia pero hoy día hoy día este pueblo organizado estoy seguro que de ocurrir algo atenderá el llamado que le haga la patria y nos iremos todos a Caracas a defender el palacio de Miraflores a defender a Nicolás Maduro a defender la revolución bolivariana a defender a nuestra patria si la derecha quiere nosotros queremos no le vamos a huir al combate no lo vamos a provocar porque no nos interesa no lo vamos a provocar no nos interesa pero si ellos quieren nosotros queremos cuando ustedes quieran nosotros queremos ahora prepárense prepárense si dan ese paso si hacen algo si ustedes quieren enfrentarnos en unas elecciones cuando quieran si ustedes quieren enfrentarnos en la calle cuando quieran si ustedes deciden como uno recibe hoy que andan desesperados contratando sicarios contratando mercenarios en el mundo para traerlos a asesinar al pueblo de Venezuela con armas nosotros estamos obligados a defendernos a defendernos y nos vamos a defender con todo y repito lo que he dicho muchas veces y asumo mi responsabilidad como primer vicepresidente del partido y además una instrucción todo aquel que llame la invasión de nuestra patria todo aquel que llame a que vengan fuerzas mercenarias del extranjero a invadirnos en caso de ocurrir esos hechos debe ser tratado como traidor a la patria como enemigo de la patria y darle el tratamiento que se merece aquí en Yaracuyo ustedes saben quiénes son ¿verdad que ustedes saben quiénes son? en Caracas nosotros sabemos quiénes son en Caracas ustedes nosotros sabemos quiénes son en Venezuela sabemos quiénes son después no vengan a pedir tiempo después no venga el imperialismo aquí a decir en Venezuela esta no vale no ahí está ya Estados Unidos reconoció a la usurpadora a la autoproclamada de Bolivia parece que van a hacer una cumbre de autoproclamados Juanito Alimaña esta señora y Trump que se va a autoproclamar emperador del mundo la va a dirigir fíjense cómo ataca la derecha yo lo dije en el programa hace una semana luego del ataque del payasito de El Salvador que expulsó a nuestra delegación diplomática de allá les dije que venía a Brasil cambiaron el método pero hicieron lo mismo como eso fue un desastre lo que hicieron allá y nosotros respondimos con energía echando de aquí a toda la representación diplomática no a los hombres a las mujeres es la representación diplomática de ese payaso hoy en Brasil amanecieron y tomaron la sede de la embajada la derecha y vinieron con un cuento no que trabajadores de la embajada nos llamáramos que viniéramos que ellos iban a trabajar con nosotros que miserable es para mentir y el gobierno de Brasil inmediatamente se plegó pero ahí afortunadamente General Barroso con los trabajadores y trabajadoras de la asamblea de la embajada se presentaron a la embajada y retomaron los espacios y ahí está nuestra delegación la delegación auténtica de Venezuela allá en Brasil en Brasilia así actúa la derecha por eso no debemos darle ningún chance queridos hermanos queridas hermanas y yo invito a Yaracuy invito a Venezuela desde aquí desde esta tierra sagrada de Yaracuy a que el sábado nos vamos para donde nos vamos para Caracas nos vamos a defender la patria nos vamos a la calle nos vamos a la victoria nos vamos a la rebelión popular organizada en caso que la derecha intente hacer algo contra nosotros rebelión popular organizada de todo el pueblo contra los vasallos contra los lacayos perdón contra los miserables contra ellos y nos vamos con Chávez en el espíritu de Hugo Chávez que nos enseñó a defender esta patria en el espíritu de Bolívar allá en Caracas nos vemos nos vemos rodilla en tierra fusil al hombro bayoneta calada con el morral de Hugo Chávez en la espalda cargado de sueños libertarios de sueños de unión latinoamericana de una patria libre de una patria grande que viva Yaracuy que viva Bolívar que viva Chávez que viva Maduro que viva Evo que viva Bolivia que viva León Heredia independencia y patria socialista hasta la victoria siempre camarada ¡Suscríbete al canal!